...monitor Huáscar en Surco y ya se ha registrado el primer accidente de tránsito. Esto ha sido grabado por la Cámara de Seguridad que captó el momento en el que este auto choca contra el filo de la baranda que ha sido construida por la Municipalidad de Lima. Choca contra el tope que está justamente diseñado para esto, para evitar que haya un daño mayor. A su alrededor se encontraban al menos otros seis vehículos que felizmente lograron esquivar el auto que acababa de sufrir este impacto. El hecho sucedió en la tarde de ayer mientras se registraba un considerable flujo de vehículos con dirección a la avenida Javier Prado. Javier Cámara de Seguridad